¿Qué es lo que se suele hacer en las plataformas digitales? Y entender también estrategias que funcionan hoy en día con las grandes marcas a nivel mundial. Lo que hay que hacer es un poco analizar la marca, analizar qué personalidad tiene tu marca, qué propósito tiene tu marca. Hacerle ese carácter, describir la marca para que tenga unos matices súper diferentes. Y bajo esas premisas y bajo esos propósitos se construye un tema estratégico de contenido y de audiencias, las cuales puedan hacer crecer nuestro negocio. ¿Qué es lo que se puede hacer en las plataformas digitales? Y no se está viendo el de uno, entonces los aprendizajes son muchos en cuanto a marcas, digamos, hemos hecho cosas muy interesantes en contenido con Falabella, por ejemplo, donde sabemos y entendemos nuestras audiencias, les damos lo que nos piden y lo más importante es ser parte de las personas en función, o sea, que nuestra marca tenga una función en sus vidas. Entonces, de ahí en adelante podemos ser muy efectivos si queremos serlo. Mantener el ejercicio de ejecución de pensamiento, es decir, estarse activo, estar haciendo ejercicios, lo que teóricamente te están enseñando tienes que aplicarlo, y segundo, estarse actualizando muy seguido, digamos, cada tres meses, cada dos meses cambian las teorías en digital. Este tipo de programas los especializa mucho mejor a ese mercado, a las audiencias, a los clientes, a las mismas personas que están dentro de una agencia, a mercadeo, o sea, la gente sale con un conocimiento mayor que para uno que está trabajando el día a día, pues es más fácil hablar el mismo lenguaje ya cuando se conoce, que a unas personas que de pronto por ahí les ha faltado como ese roce, de conocimiento en digital.